¿Viniste a comprar entradas para la fiesta? Sí, sí, sí. ¿Vas a ir? No, yo no, mi hija. ¿Te mandaron tempranito? Me mandaron la madrugar, sí. ¿Cuántas entradas vas a llevar? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué dicen ellas? ¿Ya están apuradas? ¿Faltan cuatro meses? Sí, están apuradísimas ya. ¿Cuántos años tienen? 19. ¿Es la primera vez que van? No, fue el año pasado. ¿Y vos fuiste alguna vez? Nunca. ¿Y no vas a animarte? Porque tengo frío siempre, porque me da que hacer tanta cola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y no pensaste disfrazarte así de osito cariñoso, que es calentito? No, nada, ¿no? No, no quiero hacer tanta cola, no. La verdad me da pie acá. ¿Cómo se pagan las entradas? ¿Efectivo, con tarjeta, aprovechan la oportunidad? ¿Efectivo, con tarjeta, como sea? Hay varias opciones. ¿Ya llegaron los primeros a comprar las entradas? Sí, sí, ya vinieron las primeras personas, por suerte. Así que, bueno, arrancó movilita la mañana. ¿Cuáles son las entradas que más compran y cuánto cuestan? Y por ahora arrancaron con la general, más que nada, que sale de 12.500 y bueno, está la VIP también, 15.000. El año pasado, cuando abrió la oportunidad de comprar las entradas, había cola. Esta vez es difícil. ¿Qué crees vos? ¿Por qué no hay tanta gente? Bueno, primero y fundamental puede ser realmente el frío. También el buen beneficio que tiene es que arrancamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por lo tanto, está muy corrido. Y también el beneficio otro que hay es por la aplicación, es donde también se puede hacer la compra y, obviamente, la pueden llevar a domicilio y ya directamente no salen de sus casas. Eso es una buena posibilidad que tienen, ¿no? ¿Vos crees que esta vez va a haber menos fila? Y yo creo que puede haber, por lo menos al principio, más que nada, también hay un gran beneficio con la aplicación. Tiene un 25% de descuento, ahí aplicando un cupón. Entonces, eso también es un beneficio total para el bolsillo de las personas. Claro. ¿Quién fue el primero o la primera que compré la entrada? Uf, el primero me parece que fue una chica, si no me equivoco, me parece. Hay ansiedad, ¿no? Despierta mucho movimiento en la ciudad. Y la verdad es que sí, es un mega evento, la verdad que mueve mucha gente y siempre la ansiedad por querer comprar la entrada al principio es algo que la gente se revoluciona y quiere hacer siempre, tenerla en manos ya, más que nada. ¿Cuál es la recomendación? ¿Y cómo es la tarjeta? ¿Qué es lo que te dan cuando la compras? Bueno, cuando la compra se realiza, tenés la oportunidad de tener una de las pulseras, una rosada que es la general y la celeste que es la VIP. También tiene el beneficio del estacionamiento, el cual sale 3.000. Y también puede ser la compra también de un vaso, en este momento no lo tengo en mano, pero te puede llevar el vaso de la fiesta de disfraces también. Y después la cargas, como siempre, como ya el mecanismo de hace varios años. Claro, sí, también vos podés venir acá con nosotros y directamente nosotros descargamos la pulsera, el monto más o menos que usted quiera, cada uno quiera, y bueno, ya va a poder consumir dentro del predio. ¿De qué se disfrazaría usted para la fiesta de disfraces? De seguridad. De seguridad, no pasa nadie ahí, ¿no? No pasa nadie. ¿Y la cara de seguridad cómo es? ¿En serio? Con esa zapa no pasás. Con esa zapa no pasás, así serio. Exactamente. ¿Y vos de qué te disfrazarías? Con mis amigas queremos ir todas de flúor, así que vamos a ver qué sale. ¿Están pensando los disfraces? ¿A cuatro meses? Sí.